Balance, venga, bloqueo piernas, eso es, uno, dos, pum, pum, el codo izquierdo, circular, eso es, eso es, balance, rodilla derecha, pum, eso, una mano, pum, tip, pum, tip a la cara, pum, eso es, uno, dos, eso, ponte izquierdo, ponte derecho, eso es, rodilla derecha, pum, eso es, camina en rodilla, ahí, y vuelvo en sí, eso es, mano recta, low kick, pateo al médico, eso es, pateo al medio, venga, citar, pum, venga, pateo al medio, circular, ahí, pum, pum, eso, eso, venga, girando, llante sobre, pum, uno, dos, pum, eso, croche, directo, pum, en el ancho, recodo ascendente, pum, de eso, rodilla ascendente, rodilla derecha, pum, eso, ahí, pum, pum, igual, rodilla, eso, bloqueo, piernas piernas, pum, eso, otra vez, bloqueo, eso, eso, muy bien, y en otro lado, pum, eso, es, bloqueo diagonal, vale, pum, eso, ahí, tienes que dar el golpe por la cadera, vale, ahí, eso, tienes que hacer, pum, ahí para golpear, vale, eso, tu guardia, bloqueo, vamos, respondo, pum, va, eso es, bloqueo, pateo, fútbol. pum, vale, eso, tropeo, respongo, circular, pum, va, eso, ahí, la mano hacia arriba, eso, es, codo, entrecadar, el codo circular, rem, rodilla derecha, pum, va, eso, muy bien, y la misma rodilla, pum, eso, gancho, rodilla, pum, va, eso, es, otra vez, destas purecuarias,IP, gancho, pum, 와, rodilla, Eso es, venga, vamos, bloqueo, un tip para la cara, eso es, la pierna de atrás, ¿vale? Venga, tip para la cara, ahí, eso, low kick, ahí, eso, es ahí, uno, dos, bloque, con repuesta low kick, venga, vamos, eso, tip para el cuerpo, con eso, un otro gancho, vamos, vamos, eso, uno, eso, entra a pegar, uno, eso, uno, tip, y eso, eso, camina rodillas, eso, codo, venga, codo, con codo asentente, vamos, tápate bien la cara, codo circular, con codo circular, vamos, eso, y el guardia, abro un pelín, un pelín, ahí, un pelín, así no, un poquito, un poquito, aquí, eso, bloqueo, que viene, vamos, bloqueo, eso, bloqueo bien, que viene la pierna, bum, eso, bloqueo y responde al medio, bloqueo y bum, responde al medio, eso, 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 venga, vamos. Gracias. 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 Gracias.